Buen día, sí, la verdad que es eso de lo que es la obra pública de viviendas es donde se va a reactivar con un de un 70% de las obras que estén y de ahí en adelante han acordado, supuestamente lo que nos han comentado, nosotros tenemos una reunión, venimos de reunión tras reunión para que se volviera a reactivar y se pusiera en funcionamiento, así que han firmado un decreto por un 30%, lo cual le han quedado al día con todos los pagos del año pasado y parte de lo que van a dar ahora para empezar con ese 70 o 30 o 20 o 10 lo que quede, así que, pero el tambolar que está dentro del ámbito también vendría a ser de la obra pública por disposiciones nacionales y fondos que no llegan, yo casi seguro, casi seguro estoy de que si no se destraba esta noche en una reunión que tienen en Buenos Aires otra vez, la van a paralizar. ¿El anticipo es del 30% cuánto se les va a dar a las empresas? No, 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 no es anticipo, a ver, son pagos y darle dinero y empezar a pagar plata para que sigan terminando, anticipo es cuando vos no has hecho nada y te dan para que empiecen, todavía no hay ningún barrio que vaya a ser iniciado, sino que ya hay barrios que están iniciados y que se quedaron parados después de lo que sucedió cuando asumió mi ley, así que no es la panacea, no va a paliar todas las necesidades, pero ayuda a un montón de gente que ya lleva un tiempo largo sin construir y que lo hacía en la obra pública de viviendas acá, va a empezar a volver a trabajar, así que el bienvenido sea y San Juan va a ser una de las primeras provincias que va a empezar con la obra pública. ¿Confirman la continuidad también de los barrios del IPB? Es que tiene que ver mucho con eso, tiene que ver todo con barrios del IPB y con algunas escuelas, algunas obras que van a darse ahí en la medida que vayan teniendo el presupuesto, porque no se olviden que lo que alguna vez históricamente San Juan tuvo era esta cantidad, no eran más de 4.000, 5.000 trabajadores, pero cuando los gobiernos nacionales pasaron por otro color político y la obra pública era una inversión importante, servía para que nos mandaran de allá todos los fondos específicos y se ponían en obra pública. Hoy no sé cuántos quisieran mandar, creo que no van a mandar nunca, me parece, porque ellos tienen como idea. Así que bueno, veremos cómo se va dando vuelta a todo este sistema. ¿Cuál es el porcentaje de mano de obra que se ha perdido en medio de esta crisis? No te voy a dar porcentaje porque no soy rápido para los números, pero te podría decir que hay más de 5.000 compañeros en la calle. Hablando de tema, hablando de la nacional, ¿va a haber una reforma laboral? ¿Cuál es su opinión?